¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa esto? Que a partir de hoy, cualquier vídeo que yo suba, que veáis, es posible que empecemos una rune, y por ejemplo, yo que sé, en Satan, si consigo el Missing Poster, que es el objeto para desbloquear a The Lost, me voy a suicidar, ¿vale? ¿Por qué? Porque para desbloquear a The Lost no hay que hacer nada como con Forgotten, que hay que coger la pala, no sé qué, llegar hasta The Dark Run, desenterrar, no. Bueno, para desbloquear a The Lost hay que conseguir el Missing Poster, que es un trinket, sale muy poco, de hecho, y en cuanto lo tengas tienes que suicidarte en los pinchos de una sala de sacrificio. Suicidarte, matarte, morir, ¿vale? Si haces esto, desbloquear a The Lost. Entonces, por ejemplo, hoy, la partida de hoy, o la de mañana, o la de pasado, de repente empezamos una partida con Eden, y en The Womb, o en Catedral, por ejemplo, me sale el Missing Poster, pum, me suicido, ¿vale? Para la partida, desbloqueamos a The Lost, perfecto. Quiero decir que puede pasar, puede que en alguna partida lo veáis, para que no digáis, no, ¿qué pasa? ¿Por qué te suicidas? Tal, porque quiero The Lost, coño. Y The Lost no se puede conseguir con partidas con Seed, no se puede, ¿vale? Porque si activas un Seed, se bloquean los logros, y si se bloquean los logros, pues no puedes desbloquear a The Lost, evidentemente. Así que nada, vamos a jugar con Azazel, que tenemos que hacer Hash, Megasatan, a ver. Tenemos que hacer Hash, Megasatan, Delirium, The Lamp, y Blue Baby. Hay que hacerlo prácticamente todo. Así que nada, vamos con este, me apetece. Joder, maldición de Blind, qué asco, ¿qué tengo? El parásito. ¿El parásito cómo funciona con esto? ¿El parásito cómo funciona? No hace nada el parásito con este personaje. El parásito lo que hace es más o menos como Cricket Buddy, que divide tu lágrima, ¿vale? Bueno, hace como que rebote, bueno, más que rebote que salpique. Y las lágrimas que salpican, pues no sé si hacen el mismo daño o un poquito menos. Es un muy buen ítem, lo que pasa es que con el Brimstone parece que no salpica nada. Igual deberían ponerle algún tipo de... de sinergia, ¿no? Que salpique el Brimstone. Speed up. Vale. Dame la llave. Quería la llave realmente para entrar a la tienda. Vale, esto me lo como sí o sí. Eso me lo como sí o sí. Tenemos un corazón menos, maravilloso. Porque de ahí no podía escapar, estaba encerrado. Podría haber tirado de full. Esta es la sala, ¿vale? Esta sala, si tienes mis impostor y te suicidas, desbloqueas a de los antes, sí se podían hacer con partidas con Seed. Partidas preparadas, que la gente compartía la Seed. Podías hacerlo, pero ya no. ¿Qué es esto? Monster Pearls. Madre de Jesucristo, qué basura de piso. Vaya basura de piso, tío. Perdemos un corazón, dos objetos que no nos valen para absolutamente nada. En fin, puede ser peor. Llavecita. Llavecita. Y otra llave para la tienda, es maravilloso. Juli, tío. Pero qué asco de putos ítems. Es que no lo entiendo. Me gustaría llevarme el mapa, ¿eh? Ay, no me suelta nada, qué pena. Me gustaría llevarme el mapa. Para más adelante ir un poquito más rápido y poder llegar a Hash, por ejemplo. Vale, corazón y llave. Vamos a abrir esto, anda. 22% de probabilidad de resucitar como Blue Baby, si muero. 22%, súper poco, ¿eh? 22%, pero bueno. Uf, casi me lo como, tío. Y me lo comí. Cuando vas por debajo de mitad de corazón, ganas a Little Steven. Bastante malo. La verdad. Quiero ir rápido, realmente. O todo lo que pueda. Así vamos a conseguir una buena build. Impresionante, ¿eh? Los cuatro botones malos, tío. Vale. Creo que estamos teniendo una rune tan mala. Que me estoy planteando hacer reset, ¿eh? Pero vamos a echarle un par de cojones. Ay, podría haber sido Small Rock. Me llega a salir Small Rock y, bueno, aseguramos un poco la rune, pero... Tal como va, va tan mal. Pero bueno, segundo piso. Todavía hay tiempo. Tenemos pacto ahora. El pacto nos puede salir, yo qué sé, de pact o de la barca o pentagrama o Mow the Void. Bueno, Mow the Void no lo sé porque no sé si hay que desbloquear ese ítem. No sé si Mow the Void, a ver qué desbloquearlo. Posiblemente sí, ¿no? Porque es uno de los objetos más tochos del pacto con el diablo. A mí me encanta Mow the Void. Es un objeto que hace una barbaridad de daño. Y encima te genera corazones negros. Es una locura, ¿eh? The Hanged Man no nos vale para nada. Wow, cacas arcoiris con una caca dorada. Solo falta una caca negra aquí. Y la caca blanca. Es súper rara de ver. Porque es como un ítem. Me voy a llevar el mapa, ¿eh? Con vuestro permiso. Voy a ir a buscar el mapa. Con vuestro permiso sin él, me suena la polla. Vámonos. Con el mapa ya podré ir un poquito más a tiro hecho, ¿sabes? Dame. Mapa visible. Ahora, si pudiera conseguir el blue map. Voy a ir a la brújula, ¿sabes? Tío, debería haber una transformación que sea en plan Link o Zelda o algo así. ¿Sabes? Mapa, brújula y mapa azul. Porque el mapa y la brújula sabéis que vienen de Zelda, ¿no? Son un guiño a Zelda. De los primeros juegos. Es que cuando los calabozos tienes que encontrar el mapa y... Y la brújula. El libro de Belial lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Vamos a dejar el libro de Belial ahí. ¿Jarier, por qué? ¿Qué haces, Jarier? Pues lo vamos a dejar ahí porque así podemos asegurar un poquito pacto con los ángeles. Y sacar Megasatán, ¿vale? ¡Uh! Justo lo que os decía. Matemos escapular cuando nos dañen. Pero podemos ganar... Un corazón de alma, ¿no? Más probabilidad de encontrar corazones de alma. O... Me gusta mucho más la mitra, creo. Y... Como os vamos a asegurar... Bueno, no. No asegurar. Pero habría estado bien saberlo al entrar ahí para poder matar las estatuas a los ángeles. Y sacarlos... Las llaves. Pero bueno. No importa. Sabemos que si sale pacto en este será ángeles. Y habrá que... Joder, en serio, tío. Guardar una... Una bomba, tío. Codhead. Perfecto, tío. Tenemos pacto con los ángeles siempre. ¡Oh! Vale, nos hace falta un objeto activable. Si sacamos las dos llaves en este piso... Con una bomba... Vamos a tener pacto con los ángeles siempre. Y eso está muy roto, ¿eh? Vale, una bomba. Maravilloso. Me falta otra. Bueno, quiero hacer aparecer a los dos ángeles al mismo tiempo, ¿sabes? Me van a reventar. Quita, bobo. A ti no te quiero. Un objeto activable y ya estaríamos rotos. Pero rotos. Ay, perdón. Me ha dado hipito. 99 bombas. Pues nada, perfecto. ¿Quieres bombas? Pues tomas 99. Vale, aquí no está. Puede estar aquí. Vale, ahí está. Dinero. Vale, cero problemas en pulirme todo el dinero, ¿eh? Me da igual. El dinero de las bombas. Perdón, tengo una 99. Quita, bobo. Madre mía, ¿cuánto dinero, chaval? A ver. Al final va a ser cierto eso de dinero llama dinero, ¿no? ¿Nunca habéis escuchado esa expresión? ¿Dinero llama dinero? Joder. El 50% de probabilidades de derropear un pick-up cuando recibes un golpe. Vale, pues me llevo esto y esto. Avitación secreta. Aquí. Vamos a reventarla. No le puedo sacar nada. Pues mira, un corazoncito. Bien, perfecto. Qué poco respeto y qué mucho asco le tengo a este bicho, ¿eh? A este boss. Y al modificado, ¡buah! O sea, la otra versión que tira láseres, brimstones, como lo odio. No os hacéis una idea, ¿eh? Bien, voy. Vale, primer ángel. El ángel débil, ¿sabes? Tío, a veces... Sé que tienen un patrón de ataque. Dependiendo de lo que hagan. Si se mueven, si no se mueven. Tienen cierto patrón de ataque. Pero a veces lo olvido, tío. Vale, creo que si vuela y se queda quieto... Vale, es en línea recta. Si carga, es en diagonal. Vale. Diagonal. Diagonal. Vale, invoca. Ay, por favor. Ay, por favor. Qué pesado. Es que me han hecho más daño los bobos esos... ...que el propio boss, tío. ¿Había algo en la tienda que nos interesara? No, ¿verdad? Nos hemos venido aquí sin mirar lo que había en la tienda. Creo que no. Creo que estaba el reloj ese roto y... ...y nada más, creo. Vale, muy bien. Necesito un activable, gente. Lo que sea. Cualquier objeto activable. Joder. Cuidado con este que explota, ¿eh? Los negros explotan. The world. Voy a jugarla. Total, qué mata. Tengo mapa. Está bastante rota la información en este juego. O sea, no rota. Pero, por ejemplo, saber... ...dónde están las habitaciones en este juego... ...me parece bastante esencial. La secreta, la supersecreta... La... Ojo, ole. La tienda, el cuate de tesoro, el boss... ...sobre todo, cuando quieres ir más o menos rápido. Dame... Bueno, un carasocito. Es como... Aquí nos puede salir Magic Moor Room... ...con un poquito de suerte. Una mierda para mí. Voy a buscar Magic Moor Room total. No me sobran las bombas. Lágrimas de veneno. Está muy bien, ¿eh? El veneno me parece que hacía el daño de tus lágrimas. Lo cual está... ...está bastante guay. Buenas herias. Cuidado con el chiquitín. Que el chiquitín hay una vez con un chiquitín. Te hace... Te hace un corazón entero, ¿eh? De daño. Buen cofre, la verdad. Buen cofre eterno. Drowsy. Me maté, Mesis. Muere, asqueroso. Por supuesto voy a entrar aquí. Vamos, lo sabes tú, lo sé yo, lo sé todo el mundo. ¡Pum! Vale. El escudo del guardián es muy, muy bueno, ¿eh? Me lo va a llevar, de hecho. Y aquí podemos buscar corazones azules. No quería invocar al tonto este, la verdad. Pero bueno. Necesito... Necesito... Un... Activable. Ahí va. Me he estampado contra él. He ido directo a él, ¿sabes? Ahora muere. Hmm... Estoy yendo un... Creo que estoy yendo un poquito lento, ¿eh? Debo darme más brío. Me estampo, me da igual. Tears down. Qué putada. Debo darme un poquito más de brío. Además, con el escudo este del templario o del guardián, lo que sea... Se nos facilita mucho la batalla contra Hash. Porque le bloqueamos todos los proyectiles. Todos. Por favor, un activable en la tienda. Por favor, lo que sea. Aunque sea el bote de Píldoras, algo. Vale, there's options. Putada. No hay nada. No hay nada, gente. Es que tengo el trinket, que me mejora todo. Las estadísticas. Cuando tengo un objeto activo, cargado. Pero claro. Inactivable nada, tío. Vámonos. Inactivable nada, ¿sabes? Eso es una putada. Vale. Necropolis 1. Desafío. Qué bueno es el escudo del guardián. Es buenísimo. Es buenísimo. O sea, no es tan bueno como Holy Mantle. Porque Holy Mantle es Dios. Me parece el mejor objeto defensivo del juego. Después el wafer. Pero este escudo es increíble. De verdad, ¿eh? Me hincho con la mitra, ¿eh? Para, 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 pam. ¿Se ha roto antes de que explotara? Sí, ¿verdad? La carta activa, tío. A ver. Para, 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 pam. Aquí nada. Vale. Esto me lleva a la tienda, creo. Vale. Blancard. Blancard. Bien. Will of Fortune. No, no lo quiero. La reviento, además. Bueno, ya está. Tenemos ese aumento de daño que nos viene muy bien. Creo que muy bien. No es mucho. Porque tampoco es tanto. Bueno, además, Blancard es muy buen ítem, ¿eh? Le damos dinero a este señor. Es mal rock. Carta contra la humanidad. Hostia, carta contra la humanidad. Algo apesta, dice. Creo que, creo que pones. Ahora veréis lo que hace este ítem. Os vais a reír, ¿eh? Bueno, si no lo habéis visto, ahora lo vais a ver. Atentos, ¿eh? ¡Ay! Quita, bobo. Atentos, ¿eh? Lo llena todo de mierda, tío. Entonces, te puedes hinchar a sacar cosas. Pero hinchar, ¿eh? Mira, y con la caca petrificada. Buah. Mira, esto lo combina con caca petrificada. Carta contra la humanidad y carta... Y... Mira esto. Esto es una locura, ¿eh? Uf. Caca petrificada. Que lo que hace es sacar más ítem de las cacas. Claro, además tiras la caca petrificada en... En una habitación grande. Mira esto, loco. Y porque tengo brimstone, ¿eh? Para romper esto más rápido. ¡Qué locura! Tenemos una build bastante OP, ¿no? Buah, me he hinchao de pasta, tío. Pues ya está, tengo todo el dinero. ¡Eh! ¡Un corazón de hueso! ¿Que no puedo coger? Qué raro, un corazón de hueso. Súper raro, ¿eh? Bueno, pero ya está, me voy. ¿Dónde está? La tengo todavía, ¿no? Carta contra la humanidad. Sí. Hay que buscar sala del tesoro. Tenemos un combo súper raro, ¿eh? Bastante guapo. ¡Ay! ¡El blub! Que me lo he dejado atrás. Espérate, aquí no hay sal al tesoro y no hay nada. El blub, el blub, el blub. ¿Blub se llama? Bulb. Pero me llevo... Eh, holy water. Voy a llevar esto. Enróllate, dame algo, tío. Dame algo bueno. Que estoy perdiendo tiempo por tu culpa, tonto. Chico, últimamente tarda un montón en darte la recompensa. Gracias. Últimamente tarda un montón, ¿hola? O sea, no tengo todo el día, ¿sabes? Fuck. Ah, por cierto, no me... He descartado lo de activarme el mod este de Always... Always... Boss Rush y Always Hash y tal. O sea, es que os lo pregunté en el capítulo anterior y al final pues lo he descartado. He dicho nada. Vamos a hacerlo como se tiene que hacer y ya está. Eh... Esto aquí o aquí. Vale, ahí. Alguna será pacto, ya verás. Guppy. Curset Eye. Maravilloso Curset Eye, eh. Qué buen ítem, me encanta. La verdad, me importa bastante poco. Que me hagan daño, no sé por qué. Voy como sobrado y para nada, eh. No voy nada fuerte. Esto era doble trinket, ¿no? Chance to trigger a random dice effect when getting hit. Activaré un efecto de un dado cuando me golpean. Lo voy a coger simplemente para sacarlo de la pool. Pero voy a llevarme mis ítems, ¿vale? Ufff. La lanza del destino, hermano. Tenemos el escudo y la lanza. Parecemos un puto caballero medieval. Vale, hay que buscar el cuarto del tesoro e irnos, ¿vale? Estamos super ready. Para Hash. Y lo que se ponga por delante. Aquí no hay nada. Vámonos. Parece que voy todo sobrado y tengo 6 de daño. Vale. Coge, 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 coge. Come, 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 come. Vamos a romper esto. Vale. A ver, me tengo que empezar a cuidar ya, eh. Es que intento ir rápido cuando no debo. Otro corazón. Otro, otro. Oh. Ahí, vámonos. Lil Gurdie. Ay, al lepro sí. Porque el lepro siquiera sonados al menos puede ser una pequeña protección, ¿no? Voy a la habitación. Vale, supongo que el boss estará por aquí. ¿Esto qué es? The Moon. Me da igual. Aquí no va a estar la habitación. No, no puede estar. Ah, sí. Tears up. Esto me baja el daño, pero me aumenta mucho. Me lo va a llevar. He perdido el daño que me da el Bulb. Pero bueno. Cargo mucho más deprisa el... El este, ¿sabes? Vale. Vale, ¿qué cogemos? Vamos hacia arriba. ¿O hacia abajo? Vamos hacia arriba. ¿Pacto con el diablo? Cuchillo de mamá. Hostia, cuchillo de mamá está rotísimo, ¿eh? Y para Hash puede que venga mejor. Vamos, que se me va a llevar el cuchillo de mamá. Ya no me va a salir más pacto. Con los ángeles, quiero decir. Pero bueno, no importa. Ya tenemos las llaves, ya tenemos todo lo que necesitábamos. El cuchillo de mamá está mil veces más roto. Que el Brimstone. Es una locura, ¿eh? Lo bueno que es el cuchillo. Paralysis. Friends till the end. Vale, aquí tenemos que ir un poco más deprisa. Voy a intentar buscar la habitación del boss y ya está. Cuántos bichos, tío. Joder, ¿alguno más? Vale. El boss estará supongo que para abajo, ¿no? Oh, me ha dado. Yo no sé si estoy preparado para Hash, ¿eh? Tengo muy poquita vida. Tears down. Bueno, espérate. ¿Qué podemos hacer? Es en donde Hash. Una vez estemos allí, activamos carta contra la humanidad. Y nos ponemos a tope. Habría que conseguir otra vez el trinket de la caca. Que no sé si saldrá. Yo supongo que sí. Pero bueno, teniendo mitra, tampoco es una necesidad muy grande. Los corazones van a salir sí o sí. Eh, coge eso. Coge eso, tonto. Te voy a con hambre. Pero un momento. Tengo tiempo, tengo tiempo. Vale, nada. Quería ver qué había. Friends till the end. A la izquierda no está. Pues está para acá, ¿no? What? What in the fuck? Joder, está para abajo, tío. Está hacia abajo, tío. Llegar llego, ¿no? Nope. Espérate. Realmente puedo llevarme ese trinket. Aunque tampoco es gran cosa, eh. ¡Epa! Grande, loco. La pata muerta esta. No quiero coger el dinero yo, pero... No sé, tío. Me dejo llevar, ¿sabes? Vale. Gracias. Lupo Skobal. Lupo Skobal está muy, pero que muy bien. Gracias. Vámonos. Tenemos cuatro minutos y medio para llegar a Dehash. Yo creo que llegaremos. Va a estar... No sé si va a estar por arriba. Muere, bobo. El pollete. Vámonos. A tu casa también. Un cofre gris. No voy a pelear por un cofre gris. No voy a perder el tiempo. Vale, hemos llegado al boss rápido. Puta madre. Tenemos roca marcada aquí. Vale. Buen combate. Rotten baby. No recuerdo qué vida teníamos paso. No recuerdo qué vida teníamos, paso. ¡Hash! Let's go. Hostia, no veo nada, tío. Es de la luz. Joder. Estoy quedando ciego, tío. Vale, pues tenemos esto, esto, esto. Iguaz. Esto abre una... Una... O sea, una trampa. Vale, aquí no. Parece que no. Esto es una vida más. Drowsy. Es que hace Drowsy. Drowsy creo que ralentiza, ¿no? A ver si me deja meter monedas y no se rompe. Joder, tío. Se rompen muy rápido las máquinas. Se rompen súper rápido, tío. Vale. Me... Había batería aquí. Vale, estupendo. Hay que las coja el bumbo este, loco. Las monedas, por favor. A ver si me sale la... La caca, tío. ¿Puede volver a salir una vez cogido? Igual no, eh. Voy más rápido, ¿sí? Mira lo que es grande. Se queda como bugueado, ¿no? El bumbo este. Me pasó un capítulo. Cuando llegamos a Megasatán. Se quedó súper bugueado, tío. Chico, ¿quieres venir? Vale, ya está en su última fase. A ver si nos ayuda un poquito contra... Contra el boss. ¿Cuántas jeringuillas tengo? ¿Tengo alguna? No tengo ninguna. Esto es velocidad, no me interesa. Es que... La otra es bastante basurilla, ¿no? ¡Mama! ¡Mama! Escuchame, ¿por qué tenemos tan poquito daño? Ah, porque tengo bajado. Vale. Es verdad, ya está. Bueno, desadme suerte. No es un combate fácil, ¿eh? Me ha quitado el Holy Mantle. No he esperado ese ataque, tío. Vale, me he confiado. Me he comido tremenda poronga, ¿eh? Es que lento le baja la vida, tío. Es que odio este combate por eso. ¿Qué? El escudo no me está protegiendo por los lados, ¿eh? Qué pena. Vale, pues no puedo confiarme para nada, entonces. Vaya, por Dios. ¿Por qué son tan fuertes estas moscas? Vale, creo que si me quedo aquí quieto no me va a dar, ¿verdad? O no debería. ¡Joder, con la mosca! ¡Joder! ¡Qué estrés, tío! Bueno, voy a tener que usar esto. Vale, corazones. Corazones, corazones, corazones. Vaya combate. Todo lleno de mierda. Ah, pero aquí no tiene alternativa. Aquí tiene que activarlo 100%. ¿Se va a quedar así bugeado? Está bugeado el boss. Escúchame, está bugeado, ¿eh? ¿No sale de ahí? No me digas que hemos bugeado el boss. Hostia, tiene toda la pinta que hemos bugeado el boss, ¿eh? Creo que no puede moverse. Hemos bugeado el boss. Lo he bugeado. Esto está súper bugeado. Nada, no puedo. Estoy frito, estoy muerto. Hemos perdido la partida. Hostia, qué rid, ¿no? Claro, creo que es eso. Creo que el bicho no puede moverse. Nada, no podemos hacer nada, gente. ¡Uff! Nada, he perdido todos los corazones. Estoy muerto. Buah, chaval. Joder. No puede ser, tío. Ah, pero se cae a la mierda aquí. Está bugeado, no ataca. Escucha, yo jamás había visto este bug, ¿eh? Ah, ahora se ataca. Ah, vale, he atacado porque lo he atacado yo. Con el feo este. No esperaba romper el juego, tío. Honestamente, no esperaba romper el juego. No esperaba romper el juego. ¿Por qué hay mosquitas? Y mira, es que lo mato sin que me toque. ¿Qué coña, sabes? Deja de invocar moscas, por Dios. Que me cuesta la vida matarlas. Cerdo. Qué cabrón. ¿Qué quieres moscas, dice? Vale, el continuum es una putada para mí, yo creo, ¿eh? Me han quitado Holy Mantle. Si no me equivoco. Vale, me han dado. Bueno, si me dan, me muero. Porque solo tengo un corazón. Tenía Holy Mantle y tenía un corazón sagrado. O sea, tenía tres hits. Ya me los ha quitado. Hostias. Vale, me han dado. Nada, gente, lo he intentado. Lo siento. O sea, ese bug no me lo esperaba en absoluto. Es que no me esperaba yo ese bug. Que el boss fuese a quedarse bugged. Porque claro, al estar todas las casillas ocupadas por las cacas, el tío no puede salir. Aunque, a ver, digo yo que sí que podría, ¿no? Sale y rompe la caca, no pasa nada. Pero parece que, no sé, a nivel programación igual es un conflicto. Primera vez que me ocurre. Bueno, yo nunca había tirado carta contra la humanidad aquí en este boss. Le he tirado porque me está reventando la vida. Y después la tiro, me curo, ¿sabes? Y ya está. Pero os he fallado. Os he fallado, pero bueno, a la vez. Hemos descubierto un bug bastante interesante. No lo hagáis. No hagáis esto. No utilicéis carta contra la humanidad contra Hash porque se buguea el juego. No, se buguea el juego no, se buguea el combate. Y repeáis la run. Qué curioso, tío. Qué curioso. Nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Aunque se haya repeado. Lo volveremos a intentar en el siguiente, ¿vale? Nos vemos, chaito. Gracias por ver el video.